El ministro de Medio Ambiente visitó a Pedernales para tratar el problema suscitado y Junior Félix, nuestro corresponsal ahí, nos prepara el siguiente. El ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, ha visitado por segunda ocasión en un mes las áreas protegidas de la Sierra de Bauruco, supervisando las denuncias de diferentes grupos ambientalistas que se ha estado malogrando la naturaleza en la zona. El funcionario supervisó y sobrevoló las sierras de Bauruco y toda la franja del río El Mulito al junto de Yolanda de León del Grupo Jaragua e Iván Gómez de la Fundación Desde el Medio. ¿Qué hay lugar, qué hay cultivo que no se pueden resistir? Ahora, ¿qué es lo que estamos a venir acá para buscar una solución ya a largo plazo? Donde no se pueda sembrar que sea una protegida, hay que parar la sierra. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo todos. Aclaró además que lo que ha estado ocurriendo con la merma del agua, el río El Mulito, que supuestamente se secó, es algo totalmente normal. Pero tiene que ser siempre diciendo la verdad. No es tomando un tramo de un río que es una parte que lo hace históricamente todos los años y ponerlo como ejemplo. Es decir la verdad que ese río lo hace siempre y que en otro momento se ha secado más. Hoy estamos viendo, podemos ver lo que tenemos aquí detrás de nosotros. De su parte, los representantes de los grupos Desde el Medio y Jaragua estuvieron de acuerdo con los planteamientos del ministro y resaltaron lo siguiente. Entonces, lo que nos pareció mal fue que se compararan dos sitios diferentes, lo que debió para decir que eso era falso. Entendemos que aquí hay otra parte más baja de la cuenca, que toda esa caliza hay cabezas de agua que salen en muchos sitios y que por eso hay que comparar un sitio con otro. Desde luego estamos en plena sequía, como dijo el ministro del Camus, que es un río de los más caudalosos del país. Están secos, pero también tenemos que entender que estamos en un mundo bajo cambio climático. Entonces, cada vez se va a hacer más fuerte estos episodios de sequía. Entonces, esto va a ser un proceso de mucha gente y de mucha negociación, pero al final de cuentas la ley es la ley y la ley es cumplida y dentro de un parque nacional de protegida no se puede sembrar. Esteves se hizo acompañar del encargado provincial de la institución, Francis Jiménez, el cónsul en Belader, Máximo Félix, el director general del Servicio de Protección Ambiental, Omar Yite Mejía, entre otras personalidades. Desde Pedernales, para CDN Junior Félix.